Tomamos conocimiento de esta situación a través de División Minoridad y en articulación con la Comisaría Cuarta, de que había sucedido este lamentable hecho de encontrar una bebé en un contenedor. A raíz de esto, gracias a la posibilidad de tener un dispositivo que trabaje las 24 horas, brindamos atención y contención inmediata a esta situación, poniendo a resguardo la niña, indagamos en una intervención de guardia, o sea, inmediata con esto. Y bueno, nos enteramos que es una situación bastante compleja, atravesada por una situación de violencia de género, violencia familiar, de parte de la madre de esta bebé, en la cual, bueno, se habría conseguido un suceso familiar, por el cual fue a vivir a la casa del abuelo de los nenes, en el cual habría una persona que, por rasgos particulares, tendría algunos problemas o padecimientos que no estamos seguros, porque no le puedo dar mayor información sobre eso, y habría pasado este hecho aislados. Con motivo de esto, bueno, evaluamos, nos entrevistamos con la madre, con otros familiares, ubicamos a esta nena junto con su madre en la casa de otro familiar, poniéndola a resguardo, garantizando el bienestar. Y bueno, continuando las evaluaciones sobre la posibilidad de cuidado de esta madre, como realizamos siempre en articulación con las instituciones que trabajan en la problemática como nosotros, como es excelente la relación que tenemos con división de minoridad, con los juzgados de familia, las defensorías. Doctor, en principio, ¿la niña de dos añitos está con su mamá en otra vivienda? Está a resguardo en una vivienda de otro familiar, sí. Ella fue derivada, digamos, a la parte de médicos de la policía para constatar su cuadro de salud, hablamos de la pequeña, ¿cómo está? Sí, por lo que tengo entendido, desde división minoridad y de la comisaría cuarta, se hicieron las intervenciones correctas, como corresponde en este caso, fue evaluada por un médico, también inmediatamente que se realizó esto, nosotros contamos con un dispositivo de alojamiento transitorio en la cigarra, donde se brinda una contención adecuada, un espacio de cuidado de chicos, ahí se realizaron las intervenciones con la niña correctamente atendida y después se decidieron las medidas que hoy en día se están llevando adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!